Marcelo Barbach Hola, mi nombre es Marcelo Barbach, soy actor y quiero invitarles a que vean la película cordobesa que se llama Sal si Puedes, dirigida por Marian Luque, que cuenta la historia de una pareja en unas vacaciones en un camping, donde pasan situaciones bastante incómodas para ella. A mí me toca ser el personaje del Rafa, que es el marido un poco violento de esta mujer. A Sal si Puedes la pueden ver en la plataforma cine.ar